Lo de Hacienda se tuvo que retirar mucho antes por otras reuniones y otros compromisos, pero a nosotros nos interesaba mucho y yo creo que va a quedar pendiente una revisión más exhaustiva de la situación económica, las proyecciones y el bajo crecimiento que probablemente venga. Yo creo que una agenda bastante clara y por lo menos la definición política es enfrentar menos cosas pero con más eficiencia y con más relatos que pongan en valor para que la gente los perciba de mejor manera. Ingresarán también los proyectos que modifican el actual Sename, haciendo una división entre los menores con problemas con la justicia y otra para quienes requieren de la protección del Estado. Dominique Tancourt, CNN Chile. Hola, soy Rosalía Pitavide, más conocida como la señora Nena. Soy diabética hace 31 años y quiero invitarlos a que conozcan nuestro único local en Concepción. Aquí usted encontrará todo lo que necesita para su dolencia. Los dejo cordialmente invitados a nuestro local. El objetivo de Tristente Ortodoncia es acercar la ortodoncia a las personas. Queremos que todos esos niños, jóvenes y adultos que siempre soñaron con tener fenillo tengan la oportunidad de hacerlo ahora en una clínica linda que cuenta con tecnología de punta y lo más importante, con excelentes especialistas en el área. Bueno, acá en la clínica de ortodoncia atendemos pacientes de distintas edades que quizás por condiciones económicas no podían tener acceso a la especialidad. En esta clínica los valores son bastante más convenientes, por eso los invito a acercarse a Tristente Ortodoncia. Te esperamos en Tristente Ortodoncia. Ven a disfrutar de la mejor entretención en Marina del Sol. Asómbrate de lunes a viernes con nuestra variedad de promociones y prende tus fines de semana con bailes, concursos y karaoke. Además, vive los grandes eventos que tenemos para ti en MC Discotec y prueba los exquisitos sabores de Marina Restaurant. Un precio reconveniente, con panoramas re divertidos y en un ambiente seguro. Entérate de toda nuestra cartelera en marinadelsol.cl. Casinos Marina del Sol. Este año, juntos, pura diversión. Bienvenido a los domingos en pijama. Bienvenidos a escuchar lo que nos gusta. Bienvenidos a los almuerzos para dos. Bienvenidos a Nuestroga. Si estás buscando una vivienda, el arriendo es una opción. Infórmate en minbu.cl o en el servio de tu región sobre los requisitos para postular el subsidio de arriendo. En minbu, abrimos las puertas a mejores oportunidades. Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Gobierno de Chile. 21 horas y 6 minutos. Ya estamos de regreso. Volvemos con temas policiales. Y ya estamos de regreso. Y ya estamos de regreso. Y ya estamos de regreso.